Para mí me doy la vida Quiero herirte, pues tú quieres saber cuánto te quiero Necesitamos tanto para mí, porque no quiero Y que lo primordial de nuestra unión es el amor Por eso hay que hacerlo viendo para que lees un bonito amor Por eso ahora no puede ser, no es perder la vida, es madurez Y nos falta poco para comenzar, es para vivir en la vida Por eso ahora no puede ser, no es perder la vida, es madurez Y nos falta poco para comenzar, es para vivir en la vida ¡Gracias! ¡Gracias!